¿Alguna vez has oído hablar de Francis Kere? Seguro que sí, pues fue el ganador del premio Pritzker el año pasado, en 2022. Pues hoy te voy a hablar más de su vida, de este arquitecto originario de Burkina Faso, un país ubicado en África y que, contra todo pronóstico, ganó el premio Pritzker. Soy el Arquíadean y esto es Arzón. En marzo del año pasado, Francis Kere hizo completamente historia al convertirse en el primer arquitecto originario de un país africano en ganar el tan famoso premio Pritzker, lo equivalente al Nobel en arquitectura. Este arquitecto de renombre internacional nació en Burkina Faso en 1965 y es conocido por un enfoque en el diseño sostenible y la construcción con materiales locales y sencillos. Su trabajo es una verdadera inspiración para todos aquellos que buscan soluciones innovadoras y, sobre todo, sostenibles en arquitectura. Y para ejemplo de ello, tenemos sus impresionantes y muy interesantes obras. La escuela primaria Gando es un ejemplo impresionante de cómo la sostenibilidad puede ser integrada en el diseño arquitectónico. La escuela fue construida con materiales locales y técnicas tradicionales incluyendo la utilización de ladrillos de barros hechos a mano y techos hechos de hierba. El pabellón Serpentine en Londres, este fue diseñado para representar la estructura de un árbol y fue construido con materiales reciclables y sostenibles, por supuesto. Otras de sus obras más destacadas son el Centro de Salud de Burkina Faso construido igualmente con materiales locales y técnicas tradicionales. El Centro de Salud cuenta con un sistema de ventilación natural que ya es muy característico de Francis Kere, que permite la eficientización de la energía y la reducción de temperaturas al interior de manera completamente natural. Kere ha sido reconocido ampliamente por su gran trayectoria obteniendo premios internacionales, incluyendo el premio Aga Khan de arquitectura en 2004 y el Global Award for Sustainability Architecture en 2009. Claro, el premio más importante de arquitectura del cual ya habíamos platicado anteriormente. ¿Qué es lo importante aquí? Simple, que el jurado del Pritzker parece que empezará a premiar arquitectura con un impacto social mucho más positivo, en lugar de solo edificios espectaculares y con altísimo, altísimo costo. No podemos desaprovechar lo que dice Francis Kere de lo que es para él la arquitectura. La arquitectura no es un capricho, es una gran responsabilidad. Frases como esta demuestran el gran ímpetu de Francis Kere que tiene para la contribución social, pues es que en las obras de Kere nada sobra. Logra así un delicado equilibrio entre la reformulación de técnicas locales y un excelente diseño, evitando la romantización de la precariedad. No hay manera de entenderlo mejor sin el texto con el cual acepta el premio Pritzker. Espero cambiar el paradigma, motivar a la gente a soñar y tomar riesgos. No porque seas rico, tienes derecho a desperdiciar material. No porque seas pobre, no debes tratar de crear algo de calidad. Todos merecemos calidad. Todos merecen lujo y comodidad. Estamos interrelacionados y los problemas climáticos, la democracia y la carencia deben ser preocupaciones de todo. Diabedo Francis Kere. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.